Seguimos con una melodía más porque viene de nuevo a cuenta mi amigo Alex, a la voz Yo soy rápido Caruseles maestro Vámonos Ya soy feliz, ya soy feliz Echa la patria licenciado, vámonos Rígiz 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 José Luis Tepos Hasta el Gabacho Caruseles 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 Viene el sabor Para el Kevin Porque el Kevin es el que Puro Neja Tengo Ay que rico está esto Ay que rico está esto Sabrazo Ya soy feliz mujer Ya soy feliz Ya soy feliz mujeres Ya soy feliz Sabrazo Por qué encontrar La diversión Por qué ha llegado La diversión Para mí Por qué ha llegado Aquí es cuando le ponemos Ritmo, sabor y clase Para los carruseles Díselo Para los carruseles Para los carruseles Y es que yo me voy morena Para los carruseles A los carruseles Para los carruseles Esto es Para los carruseles Para los carruseles Para los carruseles Y es que yo me voy a ir Que sabroso Para los carruseles Luis Hernández Saludos carnal El content point Sí señor Salto Andale 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 Salto 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 Ya soy feliz, 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 porque he encontrado la diversión para mí, porque ha llegado la diversión para mí, porque yo me voy negrita, pa' los carruseles, pa' los carruseles, y es que yo me voy morena, a los carruseles, y es que yo me voy negrita, a los carruseles. Que yo, el acordeón, acordeón maestro, eso es la máquina de adicción, directamente desde Mejatecmoacrisco, y esto es la máquina de adicción. Sabroso. Échala pa' atrás, me llené. Otros minutitos de los carruseles, sí. Ya soy feliz, 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 Porque he encontrado la diversión para mí, porque ha llegado la diversión para mí, porque yo me voy negrita, pa' los carruseles. ¿Cómo te dice? A los carruseles, pa' los carruseles, y es que yo me voy morena, a los carruseles. Sabores, 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 pa' los carruseles, pa' los carruseles, vamos a bailar. Porque seremos, y siempre apoyaremos la organización Perros de Guerra, Barrio San Juanito, Chino, Ciudad de México, el Bello y el Alec, la voz, puro éxito, sí señor. Eso es. Bello, ya casi voy de regreso, ahora sí agárrate, porque te voy a dar una rastriza, musical, ¿te acuerdas? Cómo no me voy a acordar, si siempre te arrastraba, ya de modos. Venga la cordiva, cordiva. Sabor. Échale sabor, mi Golden. Voy, voy, voy. aquí te suero carnal ande lupus señoras y señores que chulada, que chulada a los samitas, bueno pues que hoy traemos para ustedes vámonos del otro lado, si señor vamos a dejarlos de nueva cuenta con mi amigo Alex la voz y señor disco de los toques, dispresente San Miguel del Milagro, adelante Adelar